El equipo de Zinedine Zidane la pone Isco, que balón acaba de sacar Ter Stegen, porque el disparo era gol o gol, salvo que el milagro alemán llegara y el milagro alemán se estiró, mano cambiada, que rosca le pegó a la pelota a Isco y que balón sacó de la escuadra volando sus...